El año anterior, en el mes de enero, se realizó un ajuste a los reglamentos de la revisión técnica vehicular de parte de Ritevi y el COSEVI. Sin embargo, la falta de resolución de un transitorio hizo imposible que se actualizaran todas las nuevas normas para hacer este procedimiento que es obligatorio en los vehículos. Para este 2016, con la resolución de este transitorio, ya se ajustó la normativa. Y uno de los elementos que más llaman la atención y que deben vigilar los conductores es el tema del odómetro. El año anterior, entre quienes hicieron la revisión, se les inició una medición del kilometraje. Por lo que a partir de este año, si usted lleva su vehículo y su kilometraje es menor que el año anterior, se le considerará como falta leve. Mientras que si no se puede leer el odómetro, será una falta grave. Básicamente, lo que se da es la última aplicación que faltaba de todos los cambios que se han aplicado en enero del año pasado. Había quedado solamente un transitorio que tenía que ver con el odómetro. Desde enero del año pasado estábamos registrando el kilometraje para ya a partir de este año compararlo con el kilometraje anterior y también revisar lo que son los odómetros como dispositivo. La ley, según el manual de Coseville, quedó de la siguiente manera. Cuando el kilometraje sea inferior al que registró el año anterior, en la revisión anterior, esto va a ser falta leve. Si el odómetro es ilegible, si sería falta grave, lo mismo que si no lo tiene o se instala. Esta nueva aplicación tiene una excepción y aplica para vehículos que entraron antes del 2015 y que no portaban el odómetro. En este caso no se aplica la falta. Si usted debe cambiar el odómetro de su carro por algún motivo, puede ir a la revisión con la factura del mecánico que justifique la modificación. Y así se librará de la falta grave que lo haría pagar nuevamente por este procedimiento. La única excepción es que un vehículo ingresó antes del 2015 y de origen no tenía el odómetro. Pero si sí lo tenía y lo desinstaló, te repito, eso sería falta grave. Básicamente eso es lo que indica el manual ahora y solo queda un procedimiento para quienes tengan que por algún motivo cambiar el odómetro, ¿verdad? Del todo, que no sea reparación, sino que sea cambiarlo. En ese caso, pues lo que se les pide es que a la hora de realizar el cambio, pidan preferiblemente que en la factura les pongan el kilometraje que tenían hasta el momento cuando hicieron el cambio y presenten esa factura cuando vienen a Riteve. De esa manera se evitan entonces la falta grave. Como ya ha sido costumbre, el rezago sigue siendo un factor que rodea la revisión técnica vehicular y para el año anterior las faltas que más persistieron fueron las relacionadas a gases, frenos y llantas. En este último punto, en Riteve están preocupados pues consideran que las llantas son un error meramente humano en cuanto a la no revisión oportuna de los neumáticos a la hora de circular. De alguna manera gases y frenos es algo que uno confía en el mecánico, ¿verdad? Por ser un tema técnico, uno como dueño del vehículo, no tiene los conocimientos, no puede intervenir en esto y más bien se deja en manos del mecánico. Pero las llantas es un tema que visualmente se puede detectar y es muy irónico que a pesar de que tan a la vista esté el defecto, aún así vengan a la estación con el defecto y por supuesto reprueben, ¿verdad? Por este punto. Entonces es como invitar a la gente a que se involucre un poquito más en por lo menos lo que tiene que ver con faltas visuales como es, que podrían perfectamente pues revisar el desgaste de las llantas, revisar el testigo, ver que no tenga ninguna anomalía la llanta y si la tiene pues ya saben que no va a pasar, pues mejor lo corrigen antes de venir y así se evitan la reinspección. Además se tendrá atención y es considerada falta grave los fallos en el sistema de bolsas de aire de los automotores pero no en el sistema convencional contra accidentes, sino el dispositivo llamado neumático de suspensión, presente principalmente en los vehículos pesados. Además en el caso de los taxistas cuya especialidad es el transporte de personas con discapacidad, se establece que debe portar un parlante para informar a los usuarios el kilometraje y también la tarifa que deben pagar.